El movimiento de jóvenes ambientalistas dio a conocer que del 13 al 20 de febrero registran al alrededor de 611 puntos o alertas de incendios forestales. En su mayoría se debe por las actividades que se realizan en esta temporada, por lo que insta a las familias a informar en los lugares donde se esté presentando casos de quemas. Esta temporada de lo que va de diciembre al mes de marzo se reporta que va a haber mucha concurrencia de vientos fuertes, de más de 80 kilómetros por hora. Eso quiere decir que hay unas concurrencias tanto en el océano como en la atmósfera que permiten un escenario propicio para incendios forestales. Solamente del 13 de febrero al 20 de febrero se reportan 611 puntos o alertas de incendios forestales. Esto también por las actividades que hacemos en esta temporada. Entonces, ¿qué es lo que llamamos nosotros? ¿Qué es lo que hacemos el llamado formalmente a la población en general? En primer lugar, informar dónde se presenten pequeños incendios, que se esté haciendo una actividad de quema, que se informe inmediatamente por WhatsApp, por llamadas directas a las líneas del cuerpo de bomberos. Eso es muy importante, informar rápidamente al cuerpo de bomberos. Segundo, mantener al tanto a la Policía Nacional. Eso también es muy importante. Ahora, en las viviendas tienen que hacer actividades. En primer lugar, en los casos que se almacena agua, poder tener seguro el agua. Manzanares agregó que deben eliminarse las quemas de basura a cielo abierto, ya que en los meses de febrero o abril es donde hay mayor ocurrencia de dichos incendios. Cuando se dan estas actividades, está más propenso que tengamos incendios, igual en las malezas, ¿verdad? Esta es una temporada donde nos tenemos que unir todos los sectores, principalmente los gobiernos municipales, sumar a todos los actores locales a que participen, a cuidar el suelo, a que no se lleven quemas forestales y que exista un buen manejo de los residuos sólidos. Noticias 12, Darlene Tellez.